¿Quién sabe cómo no presentarle el compañero Manuel Santiago Beliño Maloy? Quería, quería, quería presentarles a que tenés, la verdad, que estoy muerto de calor, pero quiero presentarles, como voy a salir en la foto del voto electrónico, con estas canas, con estos santiocos, con este saco y con esta camisa. ¡Gracias! 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 Y acá, en este partido, en este partido, en nuestro partido, en su partido, se han juntado un montón de compañeros, que los compañeros tienen la necesidad de plantear una interesante discusión política como la de la doctora Pablo. Pero antes de seguir hablando, quiero hacer un homenaje especial. Hace más de un año, largábamos en el que dijo Lear, un espacio político de discusión que empezó siendo el inicio de un acuerdo con el compañero Gózzi, con la compañera Adriana, y queríamos que vengan otros compañeros que están participando de este movimiento cultural. Y a eso nos permitió la señora de nuestro exgobernador, todavía desaparecido, los tindros de racones que tenemos el honor de buena patada que ha con nosotros. Ese día, ese día, vino de la mano y traída por su hija y la hija del exgobernador, Plotil de Ragones, que también está acá. Y quiero ese enorme e impresionante aplauso para la letra, para el gozo. Ella fue compañera mía en el Colegio Nacional, obviamente, mucho más joven que yo. Y quiero decirles que han tenido un hijo que cree profundamente en la historia de los argentinos y en el descubrimiento de verdad y justicia con amor, que creen la justicia. ¡Van la venganza! Que hoy nos acompañan, que es el compañero Fernando Pequeño Ramón. ¡Van la venganza! ¡Van la venganza! ¡Van la venganza! ¡Van la venganza! Y hablando de esta justicia, de derechos humanos. Por pararse en este estrado, por venir a compartir con nosotros en esta ciudad, Me encantan que se jueguen, por eso me gusta nombrarlo al ministro de Ciudad Silvestre, que está acá. Quiere decir que está de acuerdo con todos los compañeros que de una cierta manera luchan por los derechos humanos. Y me gusta, me gusta, y vamos a aplaudir que esté la ministra de Derechos Humanos, porque la gente, la política y la compañero de Ciudad Silvestre es dos cosas más importantes y sensibles para los anteriores. Los derechos humanos del mundo de vista social y los derechos de seguridad, que cada uno de nosotros ansía y pide que se llame, que se lleve adelante en esta ciudad y en esta comunidad. Quiero agradecer a la incorporación y a un montón de compañeros que ustedes no lo conocen y que antes, antes, que son tanto más peronistas que nosotros y que antes, por esa cosa de la política, que estábamos posiblemente en verdad. Pero hoy están juntos con nosotros, el compañero Tupac, el compañero Guardi, el instante de la PTA, la compañera izquierda Pérez de Bianchi, que es la rectora de la Universidad Nacional de Salma. Quiero agradecer a todos los compañeros, quiero agradecer especialmente al compañero Cossin, el diputado nacional y vicepresidente del toque. Desde la Cámara de la Cámara de Diputados, no es casualidad, nadie llega porque tiene pinto, se tiñe el pelo. Llegan porque saben que este compañero llegó hace un año y se ocupa un lugar espectante en la política nacional. Gracias a todos los compañeros, el compañero Cossin, que es mucho más joven que él también, hace años que trabajan juntos en la política y han dominado las calles de la ciudad. Gracias a todos los compañeros, compañeros como Luis Baca, miren, venía razón, yo tengo memoria, cuando el cargabal de nuestra ciudad se transformó en un espectáculo, fue en la época de la dictadura. Y él lo vino a rescatar, para ponerlo al servicio de los sectores populares, para que la gente se divianda, para que la gente vaya, para que la gente tenga herencia. A todos los diputados que están acá, Antonio, lo evito allá, al compañero diputado Calabró, que evito otro, al compañero diputado Lucas Bodoy por allá, que evito... A mi otro diputado, al compañero diputado Calabró, que evito un montón de compañeros, a mis hijas, a mi mujer, a todos los compañeros que están acá. Ahora, creo, ¿por qué hago esta iniciación, este discurso? Mis compañeros, tenía razón Pablo Cossine, hace mucho tiempo que no nos gustaron, no nos juntó el espanto, nos juntó las coincidencias objetivas de hace más de un año. Hace más de un año que a ustedes, a mí, a Pablo, que a cada uno de los que están aquí, los escucharon decir que no estábamos de acuerdo con las terminales colectivas en la ciudad. Los escucharon decir que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando en el Parque San Martín. Los escucharon decir que no estábamos de acuerdo con lo que pasaba en las calles y en la iluminación. Los escucharon decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a eso. Todo eso lo dijimos. Nosotros lo improvisamos. Todo eso. Todo eso. Compuesta barata traída de la mecha para ver si nosotros ganamos un lugar. Miren, compañeros, nosotros vamos a recuperar este peronismo en la capital. Vamos a pensar igual que la gente que está en los barrios y que le falta todo. Vamos a decirle que seguramente vamos a hacer y cada vez falta más. Pero nos vamos a hacer cambio. Estamos llegando. Miren, compañeros. Anoche estuve con el gobernador en la entrega de casas en un barrio cerca del Poder Judicial, Mirazone. Y veía cuando el gobernador o yo entregábamos la carpeta, esos ojos de esa familia, jóvenes, viejos, medianas, que venían con sus hijos en brazos, que venían con sus hijos grandes a decir gracias con ese amor. Pero esa gente debe saber que este gobernador también, para que puedan existir todos esos barrios y su planta depuradora de líquidos que están mucho más allá y que permitió que esas lagunas y mumbas que había antes se sequen. Y hoy tratemos de que eso se recupere para la gente.